Ahora pasamos al Activity No. 2. Ustedes lo tienen en la página 9, como les dije anteriormente. En el caso de no tenerlo, pueden armar el dibujito en la carpeta. Es lo mismo, no hay problema. Listen and color. Yo voy a ir dictándoles los colores que van a ir en cada partecita. Pausen el video para poder buscar el color y poder pintar tranquilos y después siguen con los otros. Ok. Number 1. Pink. Number 1. Pink. Number 2. Blue. Blue. Number 3. Green. Green. Number 4. Red. 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 Number 5. Yellow. Yellow. Number 6. Brown. Brown. Number 7. Orange. 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 Number 8. Purple. Purple. Number 9. Black. Black. Now, ahora fíjense que hay una frase abajo que dice Missing Colors. Missing Colors. Hay dos colores que no nombramos. ¿Cuáles son esos dos colores que no nombramos? Van a fijarse, van a mirar en la Activity Number 1, la 1, qué colores fueron los que no nombramos y los van a escribir en letras y en inglés en este espacio y en este.